A todos los barcos de la mar y todos los puertos de tierra, a mi familia y a todos los amigos y desconocidos. Esto es un mensaje y una plegaria. El mensaje es que mis viajes me han enseñado una gran verdad. Yo ya tenía lo que todos buscan y pocos llegan a encontrar. La única persona en el mundo que nació para amar eternamente. Una persona como yo, de los Outerbanks y el misterioso Atlántico Azul. Una persona rica en los tesoros sencillos, humilde, autodidacta. Un puerto donde siempre me sentiré en casa. Y ningún viento, ni ningún problema, ni siquiera una pequeña muerte podrá derribar esta casa. La plegaria es que todas las personas del mundo puedan conocer esta clase de amor y sanar con él. Si mi plegaria recibe respuesta, quedarán borrados toda culpabilidad y todo rencor. Y la rabia llegará a su fin. Por favor, Dios. Amén.